Un enlace telefónico con el general en retiro, Luis Pantoja, Calvo, ex jefe de la región policial. Ica, bienvenido a Exitosa Perú, general. Karina, buenos días. Un abrazo para ti y para todos los oyentes de Radio Exitosa. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar ahora de lo que ha dicho el general Sagasti, el general no, el presidente de la República, Sagasti, con todos los movimientos que han habido en el Ministerio del Interior, el Estado hoy día aquí en Exitosa Perú y se ha referido, por supuesto, a estos pases al retiro. Yo quiero que usted escuche con nosotros qué es lo que ha dicho aquí en Exitosa Perú. Uno, hay momentos en los cuales tiene que tomar decisiones que le gustan o no le gustan a mucha gente. Aquí se tomó una decisión clara de buscar una persona que pudiera manejar la situación y que tuviera el respeto de la mayoría de la policía. Se vio todo esto, desgraciadamente, con las normas que existen en las Fuerzas Armadas. Si se escoge a una persona de menor rango en graduación para tener el máximo puesto, salen todos los anteriores. Nos hubiera gustado, lo que sí hemos dicho y lo estamos tratando de hacer con el ministro José Élice, es a esas personas que consideramos que pueden colaborar. Hay otros cargos en el Ministerio del Interior y en otras dependencias. Muy bien, también el presidente de la República, el presidente Zagasti, ha dicho que de los 18, 14 habían tenido problemas o de corrupción o también problemas de haber sido regresados por el Poder Judicial y que no podían muy bien manejarlos dentro de la institución o problemas precisamente con las marchas y los excesos que han habido durante las marchas del mes de noviembre. Usted es un general que fue pasado al retiro y usted no ha tenido ninguna mancha. Lamentablemente ha sido de esos generales que pagaron por los pecadores, justos pagan por pecadores. Efectivamente, Karina, lo que ha dicho el presidente no se ajusta a la verdad, lamentablemente. Hemos escuchado la entrevista que hizo en la mañana. Lo que nos llama la atención es de que el presidente siga diciendo que lo que se ha hecho está ajustado a la ley y a la Constitución. Pese a que el Colegio de Abogados y la Defensoría del Pueblo, públicamente en sendos pronunciamientos, ha mencionado de que se ha violado flagrantemente la ley y la Constitución. Acá se ha tentado contra la institucionalidad. Está lamentablemente mal asesorado nuestro presidente y sigue una actitud a todas luces que no se ajusta a la ley. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y tiene la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución política. Por otro lado, en la entrevista también ha dicho que podría darnos algún cargo. Nosotros somos oficiales generales de la Policía Nacional, institucionalistas y sobre todo principistas. Y ninguno de los generales, porque eso ya nos habían hecho saber antes a través del general Aliada, cuando estuvo de ministro de Interior. Ninguno de los generales está pidiendo un cargo o un puesto. Lo que estamos pidiendo es que se respete a la Policía Nacional, porque es una de las instituciones más importantes que tiene la sociedad y el Estado. Y no se puede manosear políticamente a una institución tan importante. General, lo que yo sí percibí en esa parte de la entrevista es la incomodidad del expresidente de la República. En toda la entrevista él estuvo tranquilo, pero aquí sí percibí que él se puso enérgico y apunté, es más, sus palabras para no olvidarlas. Dijo, no hay debate. Cuando Nicolás Lúcar le preguntó y le dijo, mire, pero acá hay diferentes voces que dicen que ustedes se han equivocado, que están interpretando de otra manera la Constitución, porque hay diversas voces que dicen lo contrario. Y él dijo, no hay debate, no hay retroceso. Aquí lo que hemos hecho es lo que se debe hacer. Me respalda la Constitución. Es decir, ellos están absolutamente convencidos de que no hay otra manera de interpretar la Constitución. Efectivamente, eso es lo que llama la atención, está mal asesorado, él lamentablemente no es abogado. En todo caso, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados, los pronunciamientos de todos los excomandantes generales de la Policía Nacional, los pronunciamientos de los exministros del Interior, los pronunciamientos de los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas, o sea, todos están equivocados, todos están equivocados. Lamentablemente, no se quiere reconocer cuando se comete un error, ¿no? Entonces, por ello de que muchos candidatos a la Presidencia de la República están convocando a los señores generales para decirles que van a respaldar a la Policía Nacional en un hipotético gobierno de ellos. Ayer nos hemos reunido con el señor Hernando de Soto, en su vivienda, hemos sido invitados, y él ha dicho claramente, señores, se ha violado la ley y la Constitución, yo lo voy a reivindicar. Entonces, yo creo que en un Estado de Derecho, Carolina, lo que corresponde es caminar dentro del margen de la ley y de la Constitución. No pedimos otra cosa más que se respete la ley, que se respete la Constitución, que se respete a las instituciones y que se respete la institucionalidad. No sé si eso es pedir mucho. Señor Patoja, ¿usted va a ir en alguna candidatura? Yo no estoy en estos momentos en temas políticos, en absoluto. He sido invitado para estar en algunas listas congresales y no he aceptado. Esta es una lucha por la defensa de la Policía Nacional. Y si ustedes pueden ver, yo no estoy inscrito en ningún partido, ni menos voy a estar en estos momentos pensando en candidatear. Y lo que queremos es que se respete a nuestra institución, nada más. Muy bien, también me interesa saber, porque ayer hemos visto imágenes que nos han movido en realidad, porque hemos visto a policías que están indefensos. ¿Qué le parece a usted ver estas imágenes donde los policías aparecen con la cabeza rota, policías pidiendo auxilio prácticamente dentro de las unidades de transporte público, porque la multitud los rebasa? ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué la Policía Nacional termina siendo acorralada por los protestantes? Nosotros el día de ayer, en un colectivo que se llama Unidos en Defensa de la Policía Nacional, hemos sacado un pronunciamiento pidiendo la renuncia del ministro del Interior, y que limita también el actual comandante general de la Policía Nacional. Me duele en el alma y en el corazón cómo a nuestros hermanos policías están siendo agredidos y que han sido enviados sin los elementos de seguridad necesarios, sin los pertrechos necesarios. Ni siquiera tienen casco protector y están enviando así a una situación donde el propio gobernador regional de ICA está mencionando, ya de público conocimiento, por lo que hemos visto que esta es una turba de mándalos, una turba de infiltrados que quieren crear el caos y el desorden. Dígame, pero esos no son los cascos que se necesitan, porque los hemos visto rotos. ¿Esos no son los cascos de ley? Eso es lo que ha comprado el Ministerio del Interior en su momento. Entonces, lo que se ha enviado al personal, pese a que existe una normativa de control de multitudes, pese a que está debidamente reglamentado el uso de la fuerza, pese a que está reglamentado todo lo relacionado a la conflictividad social, lo que se está enviando al personal es total y absolutamente desarmado y estos son los resultados. Y estos son los resultados de la gran cantidad de policías que están heridos, muchos con conexiones graves, y eso no se puede tolerar en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Lo que se pretende acá es instaurar el principio de autoridad y que la policía tenga el respaldo político que necesita, y no una policía decapitada, una policía desmotivada, una policía manoseada, como lo que estamos viendo en estos días. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en exitosa Perú y nosotros también nos hemos quedado impactados con lo que ha pasado ayer con la Policía Nacional y esperamos que no se repitan estas imágenes y que se respeten los derechos humanos, tanto de las personas que salen a protestar como de los policías y que los infiltrados, los delincuentes y por más que sean trabajadores y si se han convertido en vándalos que terminen en las cárceles. Muchísimas gracias al general PNP pasado al retiro, Luis Pantoja, por estar aquí en exitosa Perú y no vamos a salir de este tema. El general Pantoja nos acaba de decir algo. Esos cascos que terminaron rotos son producto de la corrupción. Policías que se tiraron la plata y que terminaron comprando esos cascos que no los protegieron a sus propios hermanos policías. Policías.